Sí, así efectivamente, nosotros más estamos celebrando el Día de la Canción Criolla. Estamos haciendo una fusión, ya que como les dije anteriormente, no se puede tapar el sol con un dedo. Ya esta actividad de Jalón ya está en el Perú también, está ganando adectos, pero nosotros teniendo que usar lo que es la identidad nuestra, como es el señor Tatuado de Huacho, que es un personaje del cual nosotros procedemos todos los huachanos, estamos utilizando esta fecha para poder hacer venir a estos jóvenes a visitar el día a nuestro señor Tatuado de Huacho y a la vez hacer que estos jóvenes, que son guías, toquen pues la canción criolla. Cuéntanos, más por menores, ¿de cómo nació esta idea? Bueno, la idea de nosotros es más que nada porque queremos rescatar nuestra identidad, más que nada, y no podemos nosotros dejar ganar que esta festividad, que no es peruana, como es el de Halloween, nos gane al Día de la Canción Criolla. Pero ahora imagino ustedes, como que lo han atrapado, lo han englobado en esta festividad. Sí, estamos fusionando, estamos fusionando esto, efectivamente, es la única manera, creo que no encontrábamos otra para poder tratar de cambiar esto, ¿no? Ahora, esto conlleva a un pensamiento de que tenemos que en este mundo globalizado tratar de integrarnos ya. Perdón, perdón, disculpa. Debemos tratar de integrarnos ya en este mundo totalmente globalizado. Claro, por supuesto, precisamente por eso es que hacemos esta fusión, pues, porque tenemos que englobalizarnos. Precisamente por eso nace la idea de querer nosotros fusionar esta festividad, que no es peruana, sino es de los países desarrollados, para que nosotros hagamos prevalecer lo nuestro. Lo nuestro es nuestra música criolla y lo nuestro es nuestra identidad. La música criolla es la música peruana y nuestro señor tatuado de guacho es guachano y peruano a la vez. Ahora, la convocatoria se está haciendo también para los niños, ¿no? Por supuesto, como te dije, estamos fusionando, también se va a regalar caramelos, se va a regalar globos para los niños. Entonces, todo esto, ahora el niño va a venir con gusto a conocer al señor tatuado de guacho. Claro, y sobre todo conocer este nuevo concepto que están brindando. Sí, efectivamente, efectivamente. Ahora, ¿cuál es la programación que tienen para el día de hoy? Bueno, el día de hoy esta actividad se llama achachi, que es un dialecto quechua, que quiere decir, oh, qué miedo, oh, qué susto, ¿no? La noche de los ancestros de la momia tatuada de guacho, así se llama este evento que estamos haciendo, ¿no? ¿Y va a haber una ceremonia, algún ritual? No, no es un ritual, simplemente nuestros guías van a hacerle una parte mística al circuito que le van a hacer a los niños. Bueno, ¿este circuito se va a ir mejorando con el tiempo? Por supuesto, queremos hacerlo que ya se quede, ya, este, si se quiere institucionalizar de repente, ojalá sea así, vamos a trabajar con el museo. Nosotros somos de la agencia de viaje, información y turística guacho y a la vez también pertenecemos al patronato de la momia tatuada. Es por eso que tenemos un compromiso también con el museo y apoyamos siempre al museo. Entonces, el trabajo concatenado entre las autoridades y en este caso la empresa privada está rindiendo frutos. Claro, nosotros como sociedad civil y empresa privada estamos nosotros participando y apoyando en esta parte cultural, ¿no? Que es la celebración de la música criolla, que es música nuestra, es música peruana. Vamos a escuchar un poco de lo que están exponiendo los guías. ¿Sí? Bueno, le doy cordialmente la bienvenida una vez más a lo que es la parte del Museo Arqueológico de la Universidad Nacional Fosé Fosito Sechis Carrión. Lo que vamos a poder encontrar en lo que es esta parte del museo, vamos a poder encontrar bastante hallazgos de lo que es la parte de la cultura chancay. Y uno de los temas más importantes y lo que más recalcamos en la parte del museo arqueológico es lo que es la parte de la momia tatuada. Vamos a pasar hacia la parte del fondo y vamos a mostrarles la momia tatuada de guacho. Hacia adelante, por favor. Bueno, damas y caballeros, lo que tenemos aquí a lo que es en mi mano izquierda, es que la momia tatuada de guacho. La nueva tatuada de guacho fue descubierta por el arqueólogo Arturo Ruiz Estrada. Lo que vemos aquí en esta momia, lo más impresionante de la momia, es que tiene 125 tatuajes en el cuerpo. Como podemos ver en el maniquí. Entre los tatuajes más importantes, damas y caballeros, los tatuajes que tienen el pecho. Estamos hablando de tatuajes que se hacían antiguamente. ¿Cómo se hacían estos tatuajes? Todos conocemos la planta de la maracuyá, ¿verdad? Agarraban una planta que se llamaba huito, que actualmente crece en la selva peruana. Lo agarraban y lo ponían en estos mates. Lo ponían en una fuente y lo ponían a altas temperaturas. Y con piedras muy sin dudas era como se tatuaban estas personas. ¿Por qué se tatuaban? Se tatuaban porque estas personas eran completamente místicas. Eran politeístas, no creían en un solo dios. Creían en el clima, creían en lo que era parte del sol y de la luna. Como la estreja de las tatuajes en el selva. Si nos acercamos, podemos encontrar aquí, hasta el día de hoy, los tatuajes que se encuentran pegados a la piel de la momia tatuada de guacho. La momia es una momia de sexo masculino, donde tiene 125 tatuajes en el cuerpo, entre los más importantes, los que tiene en la parte del pecho. La momia es una momia de sexo masculino,